... Esta es una obra que requería una ampliación de la traza, así que hubo que hacer todos los perfiles nuevos, compactar, hacer toda la base. Y por suerte, bueno, ya estamos en la etapa de asfaltado, la etapa final. Empezamos el miércoles y ya tiene un gran avance. Falta un sector que se ve del lado derecho, o izquierdo de la televisión, no sé cómo es esto. Pero eso es porque hay que hacer un corrimiento del alumbrado público que existe en el lugar. Así que terminado eso, vamos a poder asfaltar, que corresponde a la traza justamente de la ciclovía. Así que contentos, felices, que la obra pública pueda seguir generando trabajo, pueda seguir generando esta cosa que nos está pasando a todos los argentinos, que es no tener una certidumbre. Por suerte, en la pública, que es una generadora de empleo, se sigue moviendo. Y bueno, este es un ejemplo de todo aquello que venimos realizando. Esta es una obra para nosotros fundamental, a partir del planeamiento estratégico que tiene la ciudad de San Rafael, poder comunicar cuadro nacional, darle una seguridad vial importante a través de la calle Salas, a través de la Chacabuco, que ya la hemos terminado. Y bueno, es darle justamente lo que tratamos de hacer, es que la ciudad vaya creciendo, vaya creciendo con ritmo y vaya creciendo con flexibilidad de movilidad. Y estas son las obras que son necesarias, las obras que tratamos de cumplimentar, que por suerte el Ejecutivo lo tiene claro, entiende cuáles son las razones y son los que imponen, digamos, en definitiva, la continuidad de las obras. El crecimiento siempre va acompañado de gente, la gente necesita la movilidad. O sea, el planeamiento lo que hace es anticipar todo ese crecimiento o generar las condiciones para que la gente se asiente en los lugares. Entonces, estas obras son emblemáticas, son importantes. Si bien hay parte del sector, de la ciudad, que no las entiende porque no las ve, no las circula, no las transita, la gran cantidad de gente que estamos viviendo acá y la movilidad que tiene a partir de la densidad poblacional del sector, amerita que la hagamos.